Autos compactos. No, ese tipo de auto no es para mí porque ya tengo familia. Son pequeños y no vienen equipados. Después de que tuve a mi bebé, para mí el auto tiene que ser seguro. Con bolsas de aire. Si no, no pensaría comprarlo. Es hora de cambiar de opinión sobre los compactos. ¿Algo más? Próximamente, el compacto más SUV.